Cordial saludo a todos los ganaderos que participan de nuestra subasta. Les damos la bienvenida hoy 19 de febrero del 2021 a nuestra subasta virtual presencial en la nueva modalidad. Señores, gracias a todos por su confianza en Azoregan. Hoy iniciamos nuestra subasta con el lote número 51, el cual es una vaca horra. Señores, se puede notar en el video que es una vaca joven, tipo leche, muy bien presentada, con muy buena estructura muscular. Esta vaca pesó 530 kilos, llegó de Puerto Boyacá y la base son 3.500. 3.500 es la base y ojo señores a la hora de pesaje, las 6 y 13 de la mañana, lote madrugador. Es el lote número 51 con el cual iniciamos nuestra subasta. Vaca horra de 530 kilos de Puerto Boyacá llegó y 3.500 es la base por ella.